La verdad que contento, porque la verdad que teníamos muchas ganas de estar acá en Rafaela. Siempre te pasa que dicen que uno es profeta en su tierra, entonces bueno, estábamos con la idea de esto de decir, bueno, cuando llega Rafaela a hacer la muestra acá, siempre tenés tus conocidos, la gente que te quiere venir a ver. En especial para esta muestra, toda la obra de lo que era poética común, lo que se presentó en Clem, lo que se presentó en Tanta Fe, no es la misma obra, era una obra, esta es una obra especial para acá, que tiene mucha relación con lo de Irene, con la parte de teoría del color, pero bueno, nada, creo que fue planteada como desde otro punto, digo, la sala en especial, digo, creo que bastante bien montada y está peorna, estamos como muy contentos, la verdad que estamos chocos. Bueno, la verdad que es una alegría estar en el Museo de Rafaela, primero porque pensamos que compartir la experiencia con nuestros padres, Rafaelinas es una cosa estimulante y porque además significó un desafío porque la sala es bastante más grande de lo que habíamos estado presentando en otras oportunidades anteriores y significó un desafío porque tuvimos que resolver otras cosas y aparecieron, la verdad que trabajos de los cuatro bastante potentes y diferentes, así que bueno, no más que eso, agradecer la posibilidad de la actividad en el Museo y bueno, ojalá tengamos evoluciones a colores. En realidad estoy muy contento de estar en el Museo porque es un lugar donde trabajé y donde aprendí muchas cosas y poder estar compartiendo con bella gente, amiga y artistas, es muy interesante y muy importante para nosotros como artistas. Estas son mis máquinas de dibujar, son objetos bellos, pero también son una reflexión acerca del arte en sí mismo. Son un juego que nos permite pensar qué es el artista, quién es el artista, quién propone el juego del arte y quién se queda con los resultados. Para mí, esto es una de las primeras veces que muestro este tipo de obra, que es una obra que es como... A veces te pasa que los artistas tenemos como dos tipos de obra, como una comercial, una que mostramos muy seguido y otra que no. Y bueno, esta es la que no. Después, a lo largo de la historia siempre terminan encontrando que la que nunca se mostraba era la mejor. Pero esta en realidad es como la más libre, en la que uno se relaja más en disfrutar y eso me pasa con esta obra acá. Es un juego para mí. Esto de cortar papeles, pegar, tiene mucho de juego y mucho de inocencia también. Que no sabes bien en dónde va a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!